Presidente, un saludo muy especial para usted, mi respeto y consideración y para todo su gabinete. Estaba aquí escuchando juiciosamente el reporte de cada uno de sus ministros y como colombiano se lo digo, da mucha tranquilidad saber que hay un gobierno en cabeza de esta situación que es inédita, que es global, que nadie la esperaba en el mundo y que por lo mismo administrarla es un verdadero reto. Pero en buena hora usted, su gobierno y todo el equipo de gobierno están tomando decisiones de manera inteligente, de manera medida, con datos, pero sobre todo dándonos la tranquilidad a los colombianos de que en medio de esta dificultad hay un horizonte claro y una línea de acción definida. Mire, frente a su planteamiento, presidente, decirle lo siguiente. Yo creo que está muy claro este aislamiento preventivo que hemos tenido. Yo personalmente estoy aquí acatando las órdenes del gobierno nacional como más de cuarenta y tantos millones de colombianos que hoy estamos aquí. Eso sí, reconociendo que por lo menos hay cinco millones de colombianos afuera que están trabajando para que los demás podamos estar aislados. A ellos nuestro reconocimiento, a las Fuerzas Armadas, a los servicios públicos, de manera especial al personal hospitalario en todo el territorio y a todas las cadenas logísticas que han venido operando. Tenemos energía, tenemos abastecimiento, las ciudades han venido funcionando bien y ese es el caso de la ciudad de Bogotá, con lo cual quiero dejar ese mensaje muy claro. Por el otro lado, yo creo que ha sido muy específico el lineamiento que se ha dado y es el hecho de fortalecer, fortalecer todo lo que es la capacidad en salud del país. Se han ido a adquirir pruebas en distintas iniciativas, ciertamente en cabeza del gobierno nacional, en cabeza del gobierno distrital, a través de iniciativas como la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad de Antioquia, en fin, trabajando en ese frente. Y por el otro lado, fortaleciendo toda esa capacidad hospitalaria, porque para decirlo de alguna manera, tenemos que armar y equipar a los médicos, enfermeras y personal hospitalario del país para que puedan enfrentar ese virus que de alguna manera es la amenaza que tenemos hoy los colombianos y que no distingue partido, color, religión ni nada. Todos tenemos que ser uno solo frente a esto, tener esa actitud de unidad. Entonces, en esa línea yo creo que se ha aprovechado bien este tiempo para diseñar ese plan de fortalecimiento a la salud. En el caso de Bogotá, le digo, presidente, además de lo que hace el gobierno nacional, el distrito, el sector privado, en medio de una situación económica dificilísima, porque están parados muchos negocios, muchas actividades, pues se está colocando el dinero para incluso incrementar el número de unidades de cuidado intensivo y permanentemente, todos los días, algún empresario dona alimentos o dona recursos para pruebas o dona recursos para comprar equipos. Yo creo que esa solidaridad, ese amor por el país que se está sintiendo en este momento es fundamental. En otro frente, yo creo, presidente, que es muy importante comentar sobre el hecho de no tener dilemas. Aquí no puede haber un dilema entre la salud, la vida y la economía. Esto es un solo sistema y no hay dilema, primero la vida y la salud. Y por eso creo que se ha hecho este esfuerzo de fortalecer la salud para que se salven muchas, muchas vidas, ojalá todas las vidas. Eso es fundamental. Pero no olvidar que para vivir hay que tener ingresos, hay que tener recursos, hay que tener la posibilidad de pagar los medicamentos, hay que tener la posibilidad de pagar la emergencia, hay que tener la posibilidad de que la gente se adapte a esta nueva realidad y podamos seguir avanzando. Por eso es tan importante también este papel del sector privado que está trabajando de la mano con el gobierno en mirar protocolos de sector por sector. ¿Qué vamos a necesitar? En unos casos tapabocas y guantes, en otros casos tapabocas, guantes y desinfectantes, en otros casos seguramente horarios diferenciales. Entonces, tal vez, presidente, no vamos a poder volver a la vida que teníamos hace un mes o dos hasta que no haya una vacuna que de alguna manera nos quite el problema a todos. Pero lo que sí tenemos es que aprender de lo que hay, adaptarlos a la situación y salir a hacer el mejor esfuerzo para que la calidad de vida de los colombianos progrese, para que adaptados a esta situación sigamos avanzando en la línea de desarrollo humano que usted explicaba muy bien. Así que lo digo con mucha franqueza desde la óptica del gran empresariado de Bogotá, del gran empresariado del país. Pero hablemos del gran empresariado, de la peluquería, del tendero, del de la miscelánea, de ese vendedor ambulante, de esos colombianos que hoy están afectados sin ingreso y que necesitan que creemos unos protocolos para que llegue ingreso a su bolsillo. Está muy bien todas esas ayudas que ustedes están dando como gobierno a los colombianos más vulnerables. Hay que llevarle un plato de comida a la mesa de cada colombiano. Y eso, el sector privado, el gobierno y todos los gobiernos están en eso. Pero tenemos que asegurar que la gente vuelva a tener su ingreso y que tenga destino, tenga futuro, tenga esperanza y salgamos fortalecidos de todo esto.